Hablamos ahora del tema de seguridad, por más de cinco horas varias mujeres se plantaron en frente a la alcaldía de Cali para exigir seguridad, incluso militarización de la ciudad. Y es que un reciente informe muestra que el 60% de los caleños se sienten inseguros, mientras que desde la misma policía reconocen que delitos como el hurto han aumentado. De su comunidad virtual en Facebook a la protesta en la calle pasaron varias mujeres que reclamaron ante la alcaldía de Cali mejorar la seguridad en la ciudad. Los días es robo de celulares, fleteo, paseo millonario. Estas son noticias que ya no trascienden a los medios de comunicación ni tienen titulares de prensa. Es el voz a voz y es en las redes sociales, pero ya estamos cansadas. Estamos pidiendo ayuda militar. Ayuda que la administración municipal descarta por ahora. Más de 1.700 personas fueron encuestadas en todos los estratos sociales entre septiembre y octubre para el programa Cali Como Vamos. Y el estudio arrojó que solo el 38% de los caleños se sienten seguros en la ciudad. Aumentó el índice de percepción de inseguridad. Eso tiene una lectura y hay una seguridad y una percepción que se rompe en varios aspectos. Sí hay unas cifras que han aumentado en el delito de hurto en sus diferentes modalidades. Eso es cierto. Nosotros mostramos las cifras permanentemente, pero también la percepción tiene que ver con el uso de redes sociales y personas que utilizan este medio para dar informaciones erróneas. A esta fecha, la capital del Valle ya superó los mil homicidios y aunque policía y alcaldía responden que hay estrategias para combatir el crimen y la delincuencia. Pues si están trabajando, yo no puedo decir que no estén trabajando porque seguramente lo ha hecho, pero no ha dado buenos resultados porque la ciudad está en manos criminales. Este grupo de mujeres se plantó por más de cinco horas frente a la alcaldía. De allí ninguna autoridad salió a responderles, pero ellas se mantienen firmes y se preparan para otras movilizaciones.